Estamos hablando de Facu Chocobar, que mezcló un poquito de todo, ingenio, baile, para darle a las ventas y sobre todo, generar también, si se quiere, mucho ida y vuelta con la gente, fotos, videos y un montón de cosas. Facu, ¿cómo te va? Bienvenido a la mañana del 4 de Jujuy, ¿todo bien? Hola, buenos días chicos, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación, estoy acá, feliz, contento de poder estar acá presente con ustedes. Y nada, todo bien por acá. Bueno, contanos un poquito cómo surgió esto de mezclar el baile, el carisma, para generar ese ida y vuelta con la gente, esas ventas. Bueno, fue algo totalmente natural que se dio, yo trabajo acá esta es mi tercera temporada, este verano de febrero, tuve la posibilidad de volver a trabajar acá, yo hacía temporada en el año 2018-2019, pero bueno, después de un tiempo me dediqué mucho más al baile, vino la pandemia también, y bueno, y ahora volví con mucha energía y nada, mezclar la venta de pochoclos con el baile fue algo natural, fue algo para no disfrutar más la tarde de trabajo, digamos, ¿no? Y traer un poco más de alegría a las personas. Facu, realmente cuando uno ve las imágenes y todo, acá me viene como este término de espontaneidad, ¿no? Como de decir, bueno, surgió esto, lo hago. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente ya le daba el plus a lo que vos venís haciendo? Y además verte ahí, ¿no? Como muy cómodo. Disfrutar, claro, tal cual. Sí, totalmente. Es un plus, la verdad que todo lo que es el baile, esto, bueno, en realidad yo ahora lo disfruto más por el baile, el trabajo, ¿no? Y bueno, es un plus que le traigo a las personas, es una alegría que llego a la playa. La verdad que yo voy a la playa con un foco como que fuese un escenario, ¿no? Tanto las personas ahí sentadas mirándose al mar y llego yo como si fuese un teatro y les brindo a las personas un show y un momento también diferente. Facu, claramente se nota que tenés dotes de bailarín porque uno no podría hacer esos pasos y después dedicarse a la venta, es más, después de tanto baile yo creo que nos vamos directo al fisio. Pero te pregunto, esto vos viste que te generó un impacto inmediato en las ventas, digo, después de meterle el baile. Y también te quiero preguntar si a partir de esto te empezaron a llegar propuestas. Sí, totalmente. Fue un momento donde impactó socialmente a todas las redes, a todos los medios y fue algo increíble, la verdad. Fue algo inesperado, ¿no? Y gracias a esto me llegaron un montón de propuestas. Yo también obviamente impulsé todo lo que es mi trabajo con respecto al lado artístico. Comencé a enfocarme mucho más en el show del Pochoquero Bailarín que lo voy a llevar a cabo durante todo el año. Clases también de baile y tuve muchas propuestas con respecto a clases de zumba, clases de ritmos brasileros, shows, eventos, que es a lo que me voy a estar dedicando durante todo el año gracias a este furor del Pochoquero Bailarín. Paco, vos sabés que preguntarte porque veo ahí las imágenes, lo que es el baile. Sí, sacó los prohibidos fuertes. No, 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 los prohibidos fuertes. Pero ahí la intensidad, la energía y ¿sabés qué me llama la atención? Digo, esos días de mucho calor, ¿viste? Que vos decís, dos de la tarde, ¿cómo hacés, Paco? ¿Cómo es tu entrenamiento, tu concentración? ¿Cómo hacés en ese sentido? Bueno, arranco yo tempranito, sí, a las dos de la tarde. Ahora como ya es temporada un poco baja la temporada, arranco a las dos de la tarde, a las tres. Y bueno, voy con todo. Voy bien alimentado, voy bien enlongado los músculos porque a veces duele la espalda de tanto trabajar. Es cansativo, no voy a decir que no, es muy cansativo. Trabajar abajo del sol, trabajar en la playa, con el carrito que está lleno de maíz, de azúcar. Y bueno, nada, la verdad que es importante tener la salud al 100%, estar bien, sentirse con energías y tratar de rendir toda la tarde. Facu, hablás obviamente de todo esto que genera el baile y a mí me parece extraordinario porque te empezaron a filmar y de ahí se viralizó y esto se fue conociendo. Y es realmente para mí increíble. Pero te pregunto, ¿los pochoclos son realmente ricos? Porque eso también es lo que uno quiere saber. Sí, totalmente, totalmente. Los pochoclos son los mejores de la costa atlántica. Así que no porque yo trabaje acá, sino porque estoy probando a diferentes pochoceros así como para experimentar un poco y la verdad que estos son los mejores. Y la gente lo elige también. Obviamente que la gente además de venir a comprarme por el baile es porque el producto es muy bueno, de calidad y bueno, también vienen de forma de agradecimiento a comprar. Y Facu, metiéndonos un poco ya en una cuestión más económica, ¿cuánto más o menos se gana por día vendiendo pochoclos y metiendo baile, digamos, también para que entendamos un poco de lo que generaste y por qué furor? Uy, desaparecí, ¿no? A ver, a ver. Ahí está. Perdón, perdón, perdón. Sí. Me había desaparecido. Bueno, mirá, por lo menos yo salgo con mi objetivo mínimo que son 100 bolsas por día, ¿sí? Hoy en día no se está realizando eso porque la temporada bajó. Sí. Pero bueno, por día más o menos entre un estimado de 70 a 100 bolsas por día de pochoclos y la bolsa está a 1.500 pesos acá en la playa. Ok, y se venden aproximadamente las 100 en una temporada buena, en un día bueno. Claro, exactamente. Por ejemplo, en Carnaval se vendió re bien. Estuvo muy bueno. Ahí llegamos a hacer más de 100 bolsas que uno. Ok, esto es buenísimo ese dato porque también sabemos que te está ayudando un montón desde lo económico. Facu, por último te quiero preguntar, ¿cuál es tu sueño pensando en lo que se viene? Porque decís que tenés propuestas, vas a seguir laburando en lo artístico, vas a seguir el pochoclero que le mete el baile y todo eso, pero ¿cuál es tu sueño? ¿Qué soñás el día de mañana? Bueno, para el día de mañana poder abrir mi propia escuela de baile, poder tener mi propia compañía. Es un sueño poder vivir del baile, realmente poder ayudar tanto económicamente como artísticamente a mi familia, que sea todo siempre autosustentable con el baile, que es mi pasión. Yo siempre pensé desde chiquito, desde que conocí el baile hace 10 años, que es lo que quiero para mi vida y es lo que me va a llevar, digamos, a poder vivir feliz, ¿no? Porque yo soy una de las personas que va en contra del sistema, de decir, bueno, no quiero cumplir 8 horas en una fábrica o en una oficina para cumplir los sueños de los otros. Yo quiero cumplir mis propios sueños y quiero que siempre sea acompañado de mi pasión. Y con un mensaje, me parece hermoso, Facu, de no bajar los brazos a pesar de no estar haciendo lo que uno le gusta o que a pesar de no hacer lo que uno quiere, le podés encontrar la vuelta. Totalmente, totalmente. Siempre hay que encontrarle la vuelta. Yo cuando empecé a trabajar acá, la sufrí al principio. La verdad que fue muy difícil porque estaba haciendo algo que no me gustaba. Estaba haciendo en contra de mi moral. Entonces, bueno, dije, ¿qué puedo hacer para disfrutarlo más? Y ahí fue donde se me prendió la lamparita y decía, bueno, voy a comprar un parlante. Llegó, pongo la música y empiezo a bailar a las personas. Empiezo a bailar, a brindar un show. A partir de ese momento, te juro que la hora se me pasaba así. Porque, nada, disfrutaba todo el tiempo. Estaba en la playa, me sentía como que todo el tiempo estaba dando show. Exactamente. Y seguramente vas a seguir dando ese show que es extraordinario porque transmitís una energía muy linda y mucha buena onda. Gracias, Facu. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias de verdad. Nada, les mando un saludo a toda la gente de Jusquit. Ya pronto voy a estar por ahí porque estamos organizando la gira nacional. Vamos todavía. Así que voy a estar por ahí en Jusquit. En Salta también, en Tucumán también. Ok. Entre septiembre y octubre voy a estar por ahí. Así que, nada, un beso enorme. Y ya cuando esté por ahí nos salemos viendo. Pero, por favor. Y yo llego Pochocles a ustedes al canal. Y te esperamos acá en Canal 4. Abrazo grande, amigo. Dale. Un abrazo. Gracias, gente. Chao. Chao. Chao.